Solo pues este corrido también por ahí va dedicado en memoria de un amigo Hasta el cielo señorón chuchín Los viernes por la noche de la vida disfrutaba Iba llegando a aquel pueblo donde a gusto la pasaba De ganas de un traguito su boca se resecaba Ayer andaba el muchacho ya sabía donde girar Otra copa nivel cero y unos tragos se tomaba Con unos cuantos amigos de aquella noche gozaba De que yo estaba contento nunca se lo imaginaba Lo que pasaba esa noche ni en la mente le pasaba Estaba bueno el ambiente Los corridos se escuchaban En la vida real por cierto y el mono verde sonaban Después salió del lugar Dicen que en la madrugada Casi ya era amaneciendo Pa' mojónera se instalaba Con unos cuantos malandres y en la frente se topaban Contra el carro dispararon O viejo en chanza de nada No sé si fue mala suerte o temprano le tocaba Pero en aquel momento El viejo se adelantaba Me lloren mis amigos mejor toquen mis corridos Yo me estoy despidiendo pues en el cielo los miedos Y escucho a doña María y también a mi apanchuchito Les encargo a mis carnales Aquí se acabó el corrido ¡Suscríbete al canal!